Cuando hablamos de amor, ¿somos tan libres como creemos? El patriarcado también se cuela en nuestras relaciones amorosas. Hoy nos proponemos repensar el ideal de amor romántico, que no es más que una construcción estereotipada de lo que debería ser el amor, un amor de a dos personas y heterosexual. Hay un sentido común instalado en la sociedad que nos dice que el amor todo lo puede, que si tu pareja te cela y te controla es porque te quiere y se preocupa por vos. A vos te hablo piba, el amor no duele, los celos no son una demostración de amor. No te vuelvas loca buscando tu media naranja porque es un mito. Entendemos que nos enseñan desde chiquitos, desde chiquitas, a través de las series, de las películas, de las canciones, a que en esta lógica heteropatriarcal las mujeres quedamos por debajo justamente de los hombres en una jerarquía de géneros y que así es que nos enseñan que tenemos que ser princesas sumisas, tenemos que ser educadas y que si no amamos de esa forma, si no somos de esa forma, nadie nos va a querer con ese carácter y por ende no merecemos ser amadas. Es vital poder estar rompiendo, destruyendo esa lógica y poder construir también relaciones más sanas. Construir relaciones a partir del respeto, del consenso y de la igualdad es una decisión política porque lo personal es político y porque entendemos y sobre todo queremos que sepan que hoy las mujeres no somos ninguna princesa indefensa que necesitan ser rescatadas, sino que por el contrario estamos juntas, estamos organizadas y estamos cambiando todo lo que tenga que ser cambiado. Si la revolución es feminista o no será nada, esta revolución en particular empieza en la cama. Además de derribar los mitos del amor romántico, tenemos que entender cuáles son los sistemas que operan junto al patriarcado y que condicionan nuestras formas de relacionarnos sexo efectivamente con el otro. Estamos hablando de la monogamia porque nosotros vamos a cuestionarlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias!